Esto es fácil, esto es un mamey ¿Qué importa si te gusta mi bale? ¿Qué importa si te gusta Google Play? Esto es directo sin parar cómo atray Yo te lo juro de que porray Aquí toda la Boricua sabe en karate Ella cocina con calcio de chordas ¡Ooooh! 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 ¡Ate, te, 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 te! ¡Salté de jose! ¡Gracias!